¡Buenos días, mis reyes! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! Son... Bueno, hoy hemos salido... O sea, hoy he empezado a grabar... Ah, no, porque ayer empecé a grabar a las 2 o a las 1. No sé, son las 1 y media. Son las 1 y media. O sea, que estamos saliendo ahora de casa, vamos a ir al zoo. Y como estamos saliendo tan tarde, lo que hemos hecho en casa... Bueno, me he hecho yo unos sandwiches así vegetales, con huevo duro, lechuguita, jamón y todo eso. Y ya no lo comemos allí. Yo es que necesito vitamina, yo necesito vitamina del sol. Me siento que me falta. Y nada, hay que... Que estábamos ahora hablando, porque le hemos dejado el coche a nuestro vecino. El otro coche que tenemos. Porque se ha dejado las llaves dentro de casa y tenía que recoger a su mujer. O sea, un jaleo. Quería saltar por la terraza, le hemos dicho que no hay de la China. Y menos mal que no nos hemos encontrado, porque nosotros nos íbamos ya. Si nos llegamos a ir antes, no veas. Bueno, y... Y qué más os cuento. Pues eso, que vamos al zoo y poco más. Que ahora... Creo que ya me habéis visto en algún blog, más de uno seguramente, yendo al zoo. Y es que nosotros tenemos el bono anual, que lo sacamos además... Yo creo que esta va a ser una de las últimas veces que vayamos, porque lo sacamos después de Navidad. Porque los reyes magos le traen a los niños una entrada gratis para todo el año. Y nosotros aprovechamos y nos sacamos también un bono para nosotros. Y la verdad es que yo creo que habré ido una veinte veces al zoo con Arturo. Joaquín no da tanto. Pero yo con Arturo alguna tarde, que estoy aburrida. Yo cojo y me voy con él, porque en vez de irme al parque, me voy para allá y me riendo allí. Me llevo la merienda, mira, hoy llevo la mochila, ¿ves? Aquí llevo yo... Yo no sé, yo creo que realmente no podemos meter la comida, pero es que me da igual. O sea, hay unas mesas ahí. ¿Se puede comer en esas mesas que hay apartado? No, las mesas son para comer, desde luego. Pero no sé si a lo mejor te dicen, pues mira, no puedes traer tu comida, pero es que me da igual. Nunca me han dicho nada, la verdad. Nunca me han dicho nada y yo me he llevado de todo. Y nada, aprovechamos. Yo creo que vamos a llegar, vamos a comer directamente y luego veremos los animalitos. Joaquín me ha intentado engañar. Ayer, bueno, ya lo estaréis viendo en el vlog de hoy. Sí, sí. Que ayer tuvimos un día bastante malo, que los planes no nos salían. Y me acaba de preguntar Joaquín, dice, ¿hoy que es 7? Y yo, sí. Y se empieza a reír y dice, que el zoo cierra 3 días al año. Y yo, no puedes. Es mentira, ¿no? Seguro. Sí, sí. Pero algún día cerrará el zoo, no será hoy, ¿no? No, no cierra. Espero que no, por favor. No, no, no. No. Gracias por ver el video. 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 ¡Patata! Estoy intentando peinarle así para el lado. Cuando era más pequeño lo hacía. Le peinaba con una rayita para el lado. Pero es que no le favorece. ¡Patata! ¿Quién le ha robado las patatas? ¡Patata! ¡Ya! Bebé se le forma aquí como un tirauzón y luego aquí se le queda como abierto. Es un poco fea. Papá todavía se tiene que subir contigo porque eres muy pequeño. ¿Verdad? Te está llamando de rano. No, te estoy llamando niña a ti. A mí no. A ti te está llamando de rano, ¿verdad? No, 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 no. ¡Pero a ver nada! Es que yo me quiero. No quería subir. Se ha subido. Se ha subido en los cerros del parque. ¿Pero tú qué me ibas a decir, Arturo? ¿Me ibas a decir algo? Sí, cójame un brazo niña. ¡Ay! ¡Mami! ¡Hola! ¡Mami! ¡Papá está subido! ¡Corre! ¡Ya! ¡Lo vemos! ¡Pero agárrate bien para no caerte! ¡No tanto! ¡Mami! 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 ¡Se atascan! ¡Arriba! 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 Pues resulta que Arturo... ¡Uy! ha conocido a otro niño que se llama como él Arturo. Y eso es muy raro, ¿eh? Yo creo que nos pasó otra vez que fuimos precisamente al Selvo Aventura que era así como tipo safari y ahí conocimos a otro. Pero es raro. Ya he estado jugando con él. Súper bien. Que hace poco que nació esta cría y mira cómo está allá. Sí, también ha venido muy triste. ¿Hace muy? Ah, que va a ser el alto mixtoma que se mueve. Pero ahí está el papá, por ahí está. Bajando. Sí, qué, qué, qué. Os voy a enseñar a la cosa más graciosa y más mona del mundo entero. Mirad. Es la cría de ahora. A mí me parece tan tan graciosa. Además se pone como a escalar y esto es más gracioso. Ay, ahora está parada. Míralo, 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 míralo. Mi hijo hablando con las nutrias. A ver. ¿Qué? Me contestan. ¿Qué es lo que dices que les han dicho a las nutrias? ¿Qué? ¿Qué es lo que dices? Me la to... Míralo. Y... La mamá me da un montón de pan. Que otro día venimos y le damos montones de pan. ¿Eso lo has dicho? Ay... Es que... Es que yo no te había entendido, ¿sabes? A ver las manos, chicos. está haciendo amistad con el grande dame de eso, dame de eso que yo quiero dame de eso no, anda por fin no, porque no porque soy más grande pues yo también quiero, ahora somos dos, que pasa que me dejéis en paz pero nosotros dos podemos contigo, si anda anda, que te meto que te meto pues ya salimos del zoo y hemos ido a comprar al supermercado bueno, también hemos ido a comprarle a Arturo porque, claro, Arturo se iba a comprar algo en el zoo pero lo hemos convencido para que se compre algo en un, todo a cien de estos en el chino y el que me ha comprado y el que me ha comprado y que te has comprado uy, no sabéis como que no te acuerdas te chan, te chan un set como de mira, esto espérate un cinturón como con herramientas y un casco y también esto viene y un hacha esto viene de herramientas uy, se han salido algunas cosas bueno, luego cogemos y Joaquín me ha engañado porque no me ha dicho nadie de repente a desviar el camino y hemos parado al lado de una pastelería es que se ha quedado con hambre después del sándwich hombre, yo voy a hacer la cena pronto y voy a hacer una cena bien voy a hacer un guiso y tal pero yo también tengo hambre pues nada yo también he pedido un donut o sea que vamos a merendar bien a ver oh, me encanta su carro oye, ¿haces la misma forma? ah, no, gracias estás cambiando tú es que está en una montaña rusa pero ahí me voy a buscar mi móvil tomar tú mi móvil ponle la carga ahí no tiene la batería vale que le estoy diciendo a Joaquín que yo quiero mira yo no soy de montaña rusa ni nada pero oye en una cosa de estas sí yo quiero yo quiero que yo quiero que quiero bueno, esperad a que papá termine lo bueno de las gafas virtuales es que puedes ir en montaña rusa en una casa eso es una casa, tío es que me gustaría que lo vierais pero en la realidad porque no tiene nada que ver esto con lo que es eso o sea, es que es mucho mejor bueno pues he hecho el guiso que, por cierto esto es una de las cosas que me sale bien el guiso de ternera ¿qué? ha ido por las cañerías ya se lo he puesto a Arturo que se lo aplasta un poquito y ¿Qué? ¿Le da mucha impresión o qué? ¡Me mareo! ¡Ay, mi Dios! Es que está retirando de verdad ¡Ahhh! ¡Pero te ha visto eso! ¡Ay, madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ostia! ¡Qué mentido! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está solo subiendo! ¡Ay, madre! ¡Me caí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya lo quiero! ¡Ay! ¡No estoy viendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, madre mía! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Adiós! 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 Ahí está la mano Arturo ¡Adiós! 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 Ahí está la mano Arturo ¡Adiós! 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 No nada, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!